Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de tu programa favorito, TBC Infantil. Como todos los sábados, te hemos preparado muchos reportajes interesantes, así que no te muevas porque no te los puedes perder. El día de hoy veremos los reportajes que durante toda la semana han producido los comunicadores infantiles de Tegucigalpa y Puerto Cortés. Primero, la red de comunicadores infantiles de Tegucigalpa nos mostrará un reportaje sobre la contaminación del río Choluteca y cómo esto afecta a los niños. Y desde Puerto Cortés, los comunicadores infantiles nos cuentan qué están haciendo los niños para prevenir la violencia. Así que no le cambies, porque de este momento veremos hoy en TBC Infantil, un programa hecho por niños y niñas como vos. Ya volvemos. ¿Sabías que un nombre les permite a las niñas y niños pertenecer a una familia, a una comunidad y a una nación? Cumplir su derecho a la educación y pertenecer a grupos culturales y deportivos. Les permite también recibir atención médica y rehabilitación integral. Todas las niñas y niños con discapacidad tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. Inscríbelos hoy en el Registro Nacional de las Personas. Es fácil y gratis. Ayúdales a pintarse un futuro con oportunidades. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. Donde comienzan sus otros derechos. ¿Te gustaría cambiar estos? Por estos, a ellos también. La ola de violencia que ataca a nuestro país es cada vez más fuerte y Puerto Cortés tampoco se escapa de ellos. En este municipio, los niños y los jóvenes están trabajando juntos para lograr una comunidad de paz. Puerto Cortés en línea. El municipio de Puerto Cortés actualmente está habitado aproximadamente por 120.000 pobladores, donde el estimado de población joven oscila de un 65 a un 70%, claramente menores de 30 años. Al igual que otras ciudades del país, este municipio se está viendo afectado por la violencia en todos sus aspectos. Los homicidios son constantes. De la misma forma, también hay malcarte infantil, violencia doméstica e incluso ambientes tensos en centros estudiantiles. En respuesta a esta problemática, el Programa Municipal de Infancia y Juventud con Vida de Puerto Cortés realiza actividades con el objetivo de crear cambios de conducta en la población e incidir políticamente para que las autoridades puedan crear un ambiente de paz. Dentro de las iniciativas que podemos mencionar, para la prevención de la violencia es la movilización social, donde se reúnen las instituciones públicas, privadas, de educación y sociedad civil organizada, para realizar marchas en protesta a esta problemática. Para incidir más directamente, también el PMIJ lleva a cabo diálogos y capacitaciones a niños y jóvenes en centros educativos, de acuerdo a la problemática que presentan. Además, se les orienta en relación a un comportamiento más radical en el medio ambiente donde se desarrollan. En la red de comunicadores, constantemente se realizan reportajes acerca del matrato infantil, el cual contribuye a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas, debido a que son una población vulnerable. La red de comunicadores, sábado a sábado, son capacitados con varios temas, que ayudan a que uno de ellos pueda adquirir más conocimiento y de esta forma crear un cambio positivo en su comportamiento. Otra estrategia importante es el apoyo directo al Grupo de Teatro Bonsai, en su programa La Dimensión de los Inquietos, donde se forman diálogos acerca de los temas que están afectando a la infancia y juventud, con el fin de establecer propuestas de cómo mejorar los hábitos y comportamientos de la población. Invitamos a todas las organizaciones, sociedad civil, instituciones privadas y públicas a incidir para el mejoramiento de una cultura de paz y solidaridad en nuestro municipio.